¿Qué pasa si el gobierno no es peronista? Creo que tendrían que esperar un poco. Si bien aumentó todo, hay que darle más tiempo a este gobierno. Ya sabemos que si el gobierno no es peronista, acá nada funciona. Estimo que algo hay que hacer, no sé si es la movilización o qué, pero de alguna forma hay que hacerse sentir que algo no está bien. Estoy de acuerdo con que cada uno puede reclamar sus derechos, el trabajo, su familia, tiene que poner encima de eso. Es una movilización, hay que respetarla como tal. Me gusta que apoyen a la gente. Lo principal es apoyar a la gente, más a los que no tienen. Creo que es demasiado pronto para hacer una movilización tan grande, habría que esperar un poco más y hacer negociaciones en conjunto. Creo que se pueden solucionar los temas. No, no estoy de acuerdo. Me parece que es presionar una cosa que en este momento todavía no vemos resultados. Hay reclamos justo, pero bueno, me parece un poco apurado. La unión sindical se necesita, es necesaria. O sea, uno que es trabajador la necesita. Que estén todas las cuatro o las tres sindicales, me parece bien. Las uniones sindicales como las uniones de los partidos fortalecen las instituciones democráticas. Creo que la situación laboral no es muy buena a nivel nacional, pero creo que va a haber una mejora, eso estoy casi seguro. Estoy sin trabajo. Con eso creo que más no puedo decir. No necesariamente yo, pero sí por la economía, obviamente. Porque como a todos, no, llego ahí. Y a veces no llego. No particularmente, pero me preocupa la situación general. Va por ese lado, me parece. Pero no particularmente. Por todos. No por mí solo. Por todos. Porque somos un país rico y lo estamos desvalorizando. Como argentinos lo digo. Todo lo hago.